hola mis amores bienvenidas un día más a mi canal mis bellas espero que todas se encuentren muy muy bien y si alguna de ustedes son nuevas por este canal y es el primer vídeo que están viendo las invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que cada vez que ustedes vean un vídeo mío o yo publique un vídeo youtube se los pueda avisar enseguida y así enseguida mis bellas voy a comenzar diciéndoles contándoles que el día de hoy les tengo un videíto de este maquillaje que pueden ver aquí que estoy luciendo el día de hoy este maquillaje lo acabo de hacer con una paleta que la verdad la estuve viendo por largo tiempo en muchas redes sociales ya que muchas chicas hacían la comparación de esta paleta que es de you can be la paleta aromas de you can be la estaban comparando mucho mucho con una de las paletas de anastasia y la verdad es que yo quería salir de esa curiosidad y decidí comprar esta paleta para hacerles un videíto y para poder decirles mi opinión muy sincera acerca de esta paleta y la verdad es que he quedado realmente sorprendida con esta paleta me ha gustado mucho la calidad la pigmentación y sobre todo lo económica que es trae un espejo de buen tamaño que pueden ver allí y los colores los colores son súper bellos súper hermosos ahí los pueden ver el día de hoy he utilizado varios de estos colores les voy a ir mostrando uno a uno de los colores que he utilizado para realizar este maquillaje y ya saben que para verse bellas no tienen que utilizar paletas muy caras de alta gama no mis amores yo acabo de hacer este maquillaje así de los ojos con esa paleta totalmente económica les voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver el maquillaje que yo estoy llevando en este momento para que ustedes vean el trabajo que hice en los ojos y así si están interesadas en seguir viendo este vídeo y muchos otros más las invito a quedarse y a continuación vamos a empezar con el maquillaje en vería mi rostro totalmente preparado o preparado antes de utilizar la sombra de esta paleta de you can be y lo primero que les voy a mostrar es esta base de maquillaje de la marca wet and wild mi color por si quieren saber es el soft beige el día de hoy estoy llevando esta base la verdad es que es súper buena se las recomiendo si la quieren utilizar como corrector estoy utilizando el corrector de revolución en el número c3 como polvo estoy utilizando este de la marca así en el bronceador estoy utilizando este de aquí que es de la marca w7 el color jono lulu como rubor estoy utilizando este este de aquí que es el de benefit como iluminador estoy utilizando la paleta de revolución pro también utilicé este hidratante primer de la marca ys el primer prebase de la marca nix y por último este fijador de maquillaje que también es de la marca nix bueno mis amores vamos a empezar súper súper rápido y les voy a hacer el día de hoy un maquillaje con esta paleta la paleta de you can be la paleta aromas de you can be que la verdad la he visto mucho mucho circular por muchas redes sociales y me llamó mucho la atención ya que la comparan con una paleta de huda beauty y por lo que pude ver por las reseñas que pude leer la verdad es que está súper recomendada y yo quería ver si tanta maravilla era cierta así que el día de hoy la voy a probar aquí con ustedes frente a cámaras lo que ustedes pueden ver es que yo ya tengo el rostro listo díganme si en otro vídeo ustedes quieren saber cómo hago la preparación del rostro pero ya les voy a mostrar la paleta viene así este es el cartón que trae y por dentro la paleta lo que me gusta chicas es que la paleta por dentro luce de la misma manera así que es súper bonita al momento de abrir tiene un plastiquito que pueden ver aquí mis amores esta paleta trae un espejo que ya les voy a mostrar luego pero los colores son estos son colores súper súper hermosos la verdad espero que hagan un buen trabajo lo que les voy a mostrar primero lo que les voy a mostrar primero mis amores van a ser ese color que va a ser el color que voy a iluminar el hueso de mis cejas y también voy a sellar todo el párpado móvil con este color luego voy a pasar a este color marroncito luego este luego este y por último voy a estar utilizando este tono para darle un tono más vibrante a mi maquillaje cámara un poco más de cerca voy a empezar a iluminar el hueso de mi ceja con el color más clarito que trae la paleta luego con ese mismo color voy a estar sellando todo mi párpado móvil en la cuenca voy a estar utilizando un color marroncito como mi color de transición solo voy a pasar a esta tonalidad marrón que está aquí a continuación voy a seguir con este tono marroncito para darle un poco más de profundidad ahora y mucho más de cerca mis amores ustedes pueden ver que el color de transición marrón le estoy dando mucha pero mucha intensidad porque el protagonista en realidad va a ser un color mucho más fuerte y con glitter que va a llamar la atención de este maquillaje difuminando mis amores traten de levantar un poco hacia el final de nuestra ceja el color lo arrastramos así hasta el final no voy a tomar el color con el pincel sino voy a empezar a trabajar todo con mi dedo y luego voy a utilizar el pincel ya les voy a enseñar para que tenga mucho mayor pigmentación tomo un poco así en mi dedo y lo empiezo a aplicar a toquecitos porque la verdad es que esta sombra oh wow tiene una pigmentación increíble no tengo el dedo con ninguna base o prebase para las sombras y la verdad es que me quedo impresionada ustedes pueden ver solo con un toquecito y lo que me gusta es que no tengo que utilizar nada para fijar y tampoco se está cayendo el producto o manchando la parte inferior de mi ojo oh wow voy a volver a tomar esta tonalidad marrón que es el marrón más oscuro de la paleta para darle un poco más profundidad solo a toquecitos no voy a arrastrar el producto solo estoy dando pequeños toquecitos solo para darle un poquito más de luz a la entrada de mi ojo voy a utilizar este color doradito voy a estar delineando para luego aplicar las pestañas postizas con los ojos delineados ahora paso a rizar las pestañas bueno para esta oportunidad voy a estar utilizando estas pestañas que son la segunda de la mano izquierda que son estas, las bold para resaltar un poco más la mirada yo voy a estar utilizando este lápiz color morado en la línea de agua de mi ojo voy a estar tomando este color marrón que fue el que utilicé para dar profundidad a mi ojo y más de cerca pueden ver el trabajo de los ojos voy a estar poniendo esta máscara en mis pestañas inferiores para darle un poco más de volumen y que mis ojos puedan resaltar un poco más con la piel voy a estar utilizando el día de hoy este de Anastasia que es el Seraphine ahora voy a estar poniendo este spray fijador de la marca de NYX y en esta oportunidad voy a estar utilizando esta paleta de iluminadores que es de la marca Revolution Pro voy a estar tomando en combinación este color con este bueno mis bellezas, gracias por verme el día de hoy espero que puedan recrear este bonito maquillaje si es así me lo dejan escrito en los comentarios para saber si se animaron a utilizar esta paletita súper económica y como siempre mis chicas les mando un súper beso hasta donde quiera que ustedes estén y ya saben que cualquier sugerencia de maquillaje o de algún tema en especial que quieren que yo traten pueden dejar todo abajo en los comentarios que yo con mucho gusto voy a atender a sus peticiones bueno mis amores conmigo será hasta un próximo video les mando un súper beso, un abrazo hasta donde ustedes estén y hasta la próxima, bye bye